Bueno pues señoras y señores, vamos a bailar y gozar algo de la música del grupo Los Chupetones Algo de la música que nos ha hecho llegar mi gran amigo el señor Jorge Toski Y la música sabrosa Sonido Sagitario Tapas y caballeros, vamos agarrando a su pareja, vamos a ponerle sabor a la cumbia Sabor Y dice Vamos a bailar Sabroso Que rasga el chiquita Estas son las chulas Estas son las que le gustan al patrón Chula cumbia Sonido Sagitario Terraspe bonito Sonido Sagitario Sabroso 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 Sa-sa-sa-sa-sabor Sonido sanitario Sanitario Uy, gran rameo en cabina Se baila jalando y brincando Brincando y jalando Padre de permigo, madre, sonido a mi serdante Toda la banda de libres, Puebla Sonido gáser, sí señor Todos los motoros de San Bernito Rino con sal, sabroso Y ahora, sonido sanitario Sanitario Como decís Ya se va mi cumbia Agoniza el número y se acaba Sonido sanitario Sanitario Eso, chingón, damas y compañeros Bueno, pues agoniza el número y se va Algo de la música del grupo Los Chupetones Continuamos